¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a ver a la selección española. Ahí veis a Sergio Ramos, Dezea con Piqué. ¡Oh! Estamos caminando ya rumbo a la fanzone. Como podéis ver, hay bastantes luces ya por ahí de policía y de seguridad y tal. Entiendo que es normal porque prácticamente... ¡Hostia, tú! Espera, que esto empiece bien. Nos encontramos con que la fanzone es una manifestación. Tenemos una manifa... Bueno, voy con estos tres individuos, con Lino, Rubén y Pío Pich in the house. Y no hay que ser la fanzone lo de la policía, hay que hay una manifa. O sea, tenemos una manifa en medio de Gijón, chavales. Bueno, pues vamos a ver de qué llega la manifa, ¿no? De Pueblo Palestina desde toda la vida. ¿Ah, sí? Claro. De Pueblo Palestina. ¿De qué llega? Pío Pich. Pueblo Palestina. Manifestándose en medio de Gijón. Realizas, digamos, que os van a dar por el pelo. ¿Sí, no? Madre mía. Madre mía. Palestina libre, dicen por aquí. Ojito, ¿eh? Pues... La movida hay. Aquí vamos a tener que bordear... Ahí viene toda la manifa, ¿vale, chavales? No hay que ir pequeña. O sea, vamos a bordear un poco porque... Bueno, podemos ir por aquí de lado. Pero bueno, ahí lo estáis viendo, ¿eh? La... Yo bastante... No sabía que había esto. No, no. Bueno, pues nada. Y es lo que hay. Muy heavy la manifestación. Justo ahora estamos llegando a... O sea, a la fanzone, que la tenemos justo aquí. Vale, o sea, está la fanzone de España. Y si sigues dando un poco la vuelta... Una manifestación ahí del copón. O sea... Ojito, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a ver un poco qué hay por aquí. Ahí veis que la gente va, se hace la foto con los dos. Ahí está. Campeones. Copa de Europa 2008. Copa de Europa de Selecciones Nacionales, la DEN 64. Tenemos la del 2012. Y la Copa del Mundo del 2010. Biopich, ¿qué opinas de la fanzone? Una broza, ¿eh? Una broza, ¿eh? Eh, chavales, ¿qué opináis de la fanzone? Bueno, muy grande. Vaya fiesta, ¿no? Sí, una cosa terrible. Madre. Me voy a preguntar ya dónde hay cerveza. Bueno, habrá que buscar un poco dónde tenemos hidratante. Bueno, chavales, la fanzone queda atrás como una historia triste de nuestras vidas. Porque, a ver, yo pensaba que iba a ser una fanzone, no una zona vea. O sea, cada vez queda muerto. No, 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 no hay ni pimpes ahí, hermano. Muy flojo, chavales, muy flojo. Pero aprovecho y os enseño lo que viene siendo. Eh, fijón, chavales. Estoy en la ciudad más guapa de Asturias, ¿eh? Voy a explicaros cómo va la movida. No, 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 no. Bueno, chavales, vaya pateada que nos estamos pegando. Hace un frío que flipáis. O sea, no sé si habrá nueve grados. ¿Qué grados hay, chavales? ¿Meto loco? Ya lo haces a acertar mucho. Y el pie trástico encima. Mira, esto y yo lo que... Yo estoy orgulloso porque yo como no tengo ni puta idea, tengo chavales preparados para la vida que me informen, ¿sabes? O sea, yo como soy un cepelín, pues a tomar por culo. Entonces tengo aquí a un biólogo, tengo un profesor, tengo a Rubén, que yo he apuesto... O sea, yo he maestro, maestro en apuestas deportivas. No, 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 son buenos chavales todos. ¿Por qué están aquí? Si no, no lo digo, o sea... Hace un frío que flipáis, tíos. Llevamos caminando como un par de kilómetros, calculo yo, y necesito hidratarme. Necesitabais algo de mejunja, ¿no? Algo de... Cerveza. Cerveza. ¿Para qué andarnos...? Mira, este, chaval, yema... Mira, este, por ejemplo, yema, ¿eh? No, no, no. Mira, no me da los genes y bebe. Vino con cerveza. O sea, al rival hay una cosa. No, no, no. No, porque total, para pagar lo mismo. Y con agua. Madre mía, chaval. Vaya gente con la que me mezclo, ¿eh? Impresionante, impresionante. Bueno, señores, estamos en los aledaños. Ojo, ¿eh? Se ve viendo gente. Mirad, mirad, ¿eh? Esta gente viene a lo que viene. Bien, perfecto. Bien a lo que viene. Pum, pum y pum. Mira, Rubén es por ser del lado como... No, esto no va conmigo, pero va con él, señores. Yo no veo tampoco, ¿eh? En estos momentos de que estás en los aledaños del Molinón, templo esportinguista... Aquí estoy. Aquí nos encontramos. Os dejo abajo el Twitter, tío. Seguidlo, por favor. Por Instagram, todo. Y un crack de cracks. Ya te lo vio, hoy venimos con España. Ya te lo vio, pero calla aquí. Hoy venimos por un bien común. Sí, hoy venimos asociados. Hoy venimos con el son de paz. Mira, mira, venimos a lo mismo. Sube tu mano izquierda a la vez que yo a la derecha. Venimos a lo mismo. Bueno, lo he dicho, chicos, aquí, Dani, un crack. Oye, mira, acabamos de conocernos en persona. La primera vez que nos vemos en persona. Siempre nos alzamos un poco por Twitter, un poco de amor. Siempre nos echamos alguna puya. Pero al final, lo que cuenta era persona, tío. Si... Oye, encantado, ¿eh? Aguante. Un saludo. Le damos un saludo a tu tío, Isaac. Oye, Isaac, si me ves aquí en el Molinón, es mentira. No te preocupes, que no soy yo. No pasa nada. Fue, ¿eh? Fue la noche. España, mi Dios. Es Rodrigo Fáez. A ver, tíos, entramos en el campo y ¿qué pasa aquí, manes? Pues mira, nos ha pillonado. Estamos de paz. A ver, ¿cómo estáis? ¿Del print the house o cómo va la movida? ¿O qué? ¿Sí o no? Siempre, ¿eh? Del chill, tío. Qué grande, tío. Vamos con la dominación de la Selección Española. Bajo palos. Uno, David De Gea. Tres, Gerard Piqué. Cinco, Sergio Busquets. Seis, Andrés Iniesta. Diez, Diablo Alcántara. Once, Vitolo. Quince, Sergio Ramos. Dieciocho, Jordi Alba. Diecinueve, Diego Costa. Diecinueve, Dani Carpajal. Diecinueve, David Silva. Vamos, vamos. La grabación es que está muy vacía, ¿eh? Sí. La grabación es la grabación de los álbumes nacionales de Israel y España. y escuchamos en primer lugar el himno nacional de Imael. Sobrará el himno nacional de España. No, 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 no. Sobrará el himno nacional de España. Sobrará el himno nacional de España. Sobrará el himno nacional de España. Atentos, que se viene gol de España, ¿eh? Corner, Sergio Ramos en el área. Peligro. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Uy. Muy baja. Ay, Dios. Vaya... Se remata bien de cabeza el cabrón, ¿eh? Vaya, vaya. Y la jugada acaba en pies de De Gea. Busquets, abre para Iniesta. No, pero fue de rechace, hombre. Es fácil. No, pero fue de rechace. Sí. No, pero fue de rechace. No, pero fue de rechace. ¡Lolo! 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 ¡Va el gol de Ramos! Ramos arreventó hoy la cabeza al defensa. Otro lesionado. Mira tú, que se salió en la bota. Mira Diego Costa, que buena persona, como he dado la bota. Diego Gallu Diego Yecanteranu del Sporting Vale, Diego Oh Oh, lo que pudo ser Ahí va, ahí va Oh, damn Bueno, bien, bien A ver, piperos Solo os oigo criticar Mira Lino, mira Lino ahí A ver, ¿qué estabas diciendo Lino? Nada, ¿no? Que hater Vaya hater, tío Arby, Arby, Arby Arby, vamos dejando de hablar, eh Que no te entienden Ese bien gol de Israel en el córner Ojo, ojo Uy Vaya cantada Vaya cantada, señores Madre mía, bueno Gol de Espiña Gol de Vitolo Si no me equivoco Si se le va a pasar el barril a empujar A empujar ahí Ya te digo Lo, 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 lo Ahora hay que lesionar por un par de semanas Hasta el Sporting por lo menos Mira, chaval Mira, chaval, la alegría Elino Vaya como lo celebraste, eh Madre mía, chaval Fácil, va, va Descanso Gol de Vitolo Lolo, lo, 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 lo Diego Que viene el bicho Viene el bicho por la banda El bicho El bicho El bicho Ahí llega el bicho Ahí llega el bicho Ahí llega el bicho Mira, está abierto Mira, Lino Lino Y un hombre El cual Tú das un banderín Y ya está El bicho El bicho El bicho Bueno, das un banderín Y una ola Y ahí es feliz Mientras tanto Ahí abajo Isco Deulofeu Y Coque Están calentando muy duramente Ahí los veis Intensivo Intensivo La ola Un baile Y aquí con Cántara Bueno, aquí veis Un portero El pobre hombre Está aquí Cansado Está de espectador Aburriu Ánimo de Gea Sabemos que Está sufriendo de aburrimiento Ahora mismo ahí Cuidado, cuidado Ahora Tuvo que dar tres pasos atrás Mirad, chavales El mejor central Sergio Ramos Uti Uyordi Alba Piquetón Carvajal Busquetske Tanto a los sitios Coque Iniesta Buena De Gea Máquina Viene a amarrar el 3-0 Ahí va el gol ¡Oh! 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 Eh, sí Ya Lutia ha fichado un ICO Para el año que viene Están diciendo Están diciendo Si marca ¡Oh! 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 ¡Qué onda! Gol de Israel Ojito Gol de Israel Ojito 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 el salseo Que hay en aquella esquina Como diría el Figue Mourinho If you believe in the Everything is possible Ojo, eh Se ven otras piezas Como compañeros Ojo Tres a uno Remontade is possible If you believe in the Sporting remontade con Granada Voy a remontade con Granada En 7 minutos Cuatro goles de Granada Exacto Y cojo yo Y vamos Me recorto el cipote Y ahora es el negro Va a aparecer Maradona De un golazo Lo siento Lo siento Voy a ver un golazo Creo El efecto del rebote Último cambio Se retira Vitolo Y ahí va Yaguito Aspas Y va a entrar de extremo derecho Veo ojito Ahí va, ahí va La primera de Yagó Gol No, no, no ¡Gol de Isco, canterano del Sporting de toda la vida! ¡Gol de Isco, canterano del Sporting de toda la vida! ¡Gol de Isco, canterano del Sporting de toda la vida!